Es de que, como es natural, las farmacéuticas quieren que se consuman más vacunas y nosotros tenemos que adquirir las vacunas que son necesarias y definir una política de protección a la gente, no una política mercantil o comercial. Cada quien tiene su función, las farmacéuticas están en su papel, no es ningún cuestionamiento, pero el gobierno también tiene que cuidar el presupuesto, que es dinero de todos, no se puede desperdiciar y se tiene que actuar a partir de fundamentos científicos, no de declaraciones o de boletines. Hasta hoy, 17 de agosto de 2021, seguimos monitoreando y seguiremos monitoreando si apareciera evidencia científica clara, robusta, consistente, que mostrara que se redujera la potencia protectora de las vacunas, eso podría llevar a otra decisión, pero hasta hoy eso no ha ocurrido. Si esa evidencia fuera consistente, fuera clara, estuviera robusta, podría hacer pensar que se requiriera una dosis de refuerzo, tercera para los esquemas de dos dosis, segunda para los esquemas de una dosis, como la vacuna CanSino o la vacuna Johnson. Pero insisto, hasta este momento no hay ninguna evidencia ya compilada, ya depurada, que sea robusta, que convenza que se necesita esto.